... Bien, les decíamos que Zambrano y compañía no solo se dedica a la compra-venta de ganado, sino también, yo que sé, insumos, acampos, lana, en fin, todo lo que está en torno a los agronegocios, y bueno, de eso queremos hablar también, cómo ha sido este camino hacia la diversificación de las actividades en la empresa. Bueno, yo creo que es una cosa bastante natural cuando, diríamos, alguien tiene la inquietud del servicio, la voluntad, la vocación del servicio. Solo empezamos con el rubro lana, que sirve cuando empezamos a 25 años, cuando de alguna manera Victorica quedó por un lado, nosotros empezamos por otro, pero siempre en una buena sintonía, no queríamos, diríamos, competir en determinado rubro, empezamos con el tema lana. Después, obviamente, fuimos incorporando otros rubros, porque en definitiva, creo que es el servicio al productor rural, es versátil y muy diferente. Entonces, ahí fuimos incorporando. Y además, dentro de la política de la empresa, yo creo que el hecho de ir poniendo determinados departamentos, empezamos con la lana, empezamos con la lana, fuimos a los ganados gordos, después fuimos a los remates, después fuimos entrando lentamente a lo que son los reproductores, después hicimos un proyecto que fue aprobado por el BIDI, por el Banco República, de recría de holando mixto, que tuvimos más de 10.000 holando nosotros en un sistema de recría, con convenios con la NPL, etcétera, etcétera. Y después, fuimos incorporando la parte de insumos, primero la parte de insumos forrajeros, con Fadisol, pensando en la ganadería, pero después, al diversificarse la agricultura, hoy estamos con un proyecto de inversión muy importante para la parte logística, con galpones que estamos haciendo dentro de lo que es la circunvalación, para tener los insumos agrícolas. Entonces, como que la diversificación está dentro de la misma vocación de servicios, obviamente uno crea infraestructura que no es barata, pero por su lado crea también posibilidades cuando un rubro anda mejor que otro, tiene mejores perspectivas, uno apunte a eso, como lo que estamos haciendo, por ejemplo, con insumos, estando estables en el tema de la lana por el volumen que el país produce. Pero de todas maneras, con un nivel en lo que a la lana se refiere, muy importante dentro de lo que es la producción del país. El agrolimócio en general parece tener algún quiebre, en el sentido de que no es lo mismo hoy que hace un año atrás. ¿Han cambiado los precios? ¿Han cambiado las circunstancias? ¿Han cambiado el ánimo del sector agrícola sobre todo, del sector lechero? ¿Cómo se ve desde Zambrano y compañía el agronegocio en general hoy? Yo empecé a trabajar hace muchísimos años, primero en Victorica, que tuve prácticamente 20 años, así que saquen las cuentas. Pero yo creo que hubieron momentos buenos, regulares y malos durante toda la vida. Lo que ha vivido Uruguay en estas últimas décadas es histórico, todo se ha alineado, todo ha sido bueno. Acá no se ha conocido, más allá de algún tema climático o algún tema puntual bancario, pero no se ha vivido en esta última década lo que vivimos antes, cuando el periodo 2002, 2003, etc. Entonces, yo diría que lo que se ve venir hay que tener cuidado, hay que mirar los costos, hay que ser muy cuidadosos en la gestión, hay que ser muy cuidadosos, muy pero muy cuidadosos en el crédito. Y creo que de esa manera uno va a poder apalear, porque acá no se prevé una crisis, por suerte. Lo que se prevé es una adecuación de valores, quizás en función de que venimos con una, vuelvo a repetir, una década estupenda para el Uruguay a nivel de lo que el mundo requiere. Y como lo va a seguir requiriendo, porque el alimento evidentemente, el mundo crece, la clase media también crece y es donde está el poder adquisitivo para consumir los productos que un Uruguay hace y exporta. Entonces, yo diría, no lo veo como una dificultad, lo veo, sí, como que lo que más hay que atacar es a lo interno. Ver la eficiencia, ver el costo de la energía, ver la simplificación del movimiento, o sea, ser competitivos en lo interno, que hoy no somos. Hoy diríamos que si hay un debe frente a lo que es todo el sector agropecuario, es el debe de que es un país caro, es un país ineficiente, y es donde tenemos para mí que buscar la eficiencia. Los mercados están, los precios están, y nosotros no podemos corregir los precios del exterior. Lo que sí podemos corregir, lo que nosotros manejamos, que es lo interno. En lo interno también juega un papel fundamental la política cambiaria. ¿Cómo viene el dólar desde tu punto de vista? Mirá, el dólar tuvo una mejora que sin ninguna duda palea parte de esa ineficiencia y de los costos. Yo creo que hay que estar muy atentos a lo que pasa con Brasil. Yo creo que ya tenemos experiencia de cuando Brasil hace una corrección, en el mundo hay una corrección, nosotros nos atrasamos y nos demoramos. Las dificultades las tenemos después nosotros acá. Yo creo que hemos mejorado algo, no lo suficiente, y creo que tenemos que seguir muy de cerca lo que pasa en la región, fundamentalmente en Brasil. Yo creo que el tipo de cambio debería estar mejor de lo que está, pero eso más bien es un tema para los economistas, y no para una conveniencia, diríamos, pero uno lo que escucha, lo que lee, y los datos que uno puede sacar. Yo creo que el tipo de cambio ha mejorado y debería mejorar más. Estos emprendimientos de comunicación viven de lo que pasa a partir de este momento en la tanda, más allá de los contenidos. Así que vamos a una más y ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.